La bioética es una rama de la ética dedicada a proveer principios para el cuidado del ser humano en particular y la sociedad en general, respecto a la vida y a la salud. Articulada con la medicina, la psicología, la filosofía y el derecho, trata situaciones de gran complejidad, tales como la reproducción asistida, aborto, análisis genético, priorización de recursos sanitarios o eutanasia. Aspectos más específicos serían, por ejemplo, el tratamiento adecuado del dolor, el trasplante de órganos o la investigación biomédica. Los conflictos de valores tienen como foco principal a la relación médico-paciente y a los intereses de ambos a veces contrapuestos en el proceso de diagnóstico y de tratamiento para determinadas enfermedades. Bochamp y Childress definieron en 1979 cuatro principios bioéticos fundamentales relacionados con el vínculo médico-paciente. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El principio de autonomía se refiere a la capacidad individual de autodeterminación y el derecho para decidir, actuar y evaluar de modo independiente. Está ligada a la competencia, en el sentido de la capacidad, para poder tomar decisiones y en el contexto del cuidado médico, incluye la cuestión de permitir que el paciente decida si acepta o rechaza tratamientos médicos específicos. Por supuesto, es necesario tener en cuenta que esta decisión puede tomarse si previamente se realiza un correcto consentimiento informado, que debe contar con la información necesaria de los riesgos y beneficios, así como otras opciones disponibles. Los principios de beneficencia y no maleficencia son complementarios. Ambos promueven el bienestar o el mejor interés de los individuos. El primero, a través de la ayuda directa, basándose en la obligación de actuar en beneficio de otros y promoviendo el mejor interés del paciente. Y el segundo, a través de la prohibición de infrigir daño. La no maleficencia se relaciona con la máxima históricamente utilizada para describir las obligaciones de los profesionales de la salud. Primum non no quere, deinde curare. En latín, en primer lugar, no dañar, después curar. Implica abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan perjudicar a otros. La justicia es el principio que contempla el respeto por la igualdad social y que se expresa en la igualdad de todos los seres humanos como acreedores de los mismos derechos y oportunidades, sin discriminación por diferencias de origen, edad, sexo, ocupación social, credo, entre otras cuestiones. La importancia de incorporar elementos de la bioética en la enseñanza de las ciencias de la salud guarda relación con la necesidad de una formación profesional humanística de los futuros médicos, que permita acceder a la comprensión de la complejidad de las situaciones dilemáticas en el campo de la salud, evitando el paternalismo médico. Internacionalmente existe una evidente deuda con la formación humanística que dificulta la adquisición de habilidades comunicativas necesarias para interactuar adecuadamente con el paciente y su entorno, lo cual impacta de manera desfavorable en la calidad de la práctica asistencial diaria y en los procesos de tomas de decisiones médicas. Dentro de la formación humanística de las ciencias de la salud, las narrativas tienen una vital importancia. Como seres humanos, contamos y escuchamos historias todos los días, a través de los libros, la radio, la televisión, el cine, internet. Tal como señala la filosofía hermenéutica, la vida humana tiene estructura narrativa. Por muchos años, en la enseñanza de las ciencias de la salud y de la bioética particularmente, se utilizaban historias médicas cortas. Estas son casos clínicos breves de un párrafo 2 que se basan en un modelo de historia real, explicitando los datos de los médicos que han hecho referencia a tales casos en su práctica clínica y dando breves detalles del dilema bioético involucrado, respetando los datos sensibles y confidenciales. Las historias médicas cortas, también denominadas casebooks o estudios de casos, tienen como finalidad la enseñanza de reglas de comportamiento frente a determinados problemas e incluyen una modalidad prescriptiva del accionar profesional. Intentan ayudar a resolver dilemas médicos y morales testeando las ideas personales y los marcos legales, aplicándolos a casos individuales. Estas historias médicas cortas tienen algunas ventajas didácticas en el acercamiento de situaciones narrativas a los estudiantes, pero en realidad nunca otorgan una visión completa de lo que en realidad sucedió. Además, los relatos son frecuentemente muy breves y esto transmite el mensaje de que la complejidad del conflicto bioético termina reducida a la necesidad de elegir entre dos cursos de acción disponibles, centrándose en el dilema de responder sí o no a determinada acción como si fueran opciones prácticamente cerradas. Asimismo, los estudiantes deben imaginar un escenario médico en el cual no siempre están familiarizados, conjuntamente con dilemas que frecuentemente son tomados como universales, sin tener en cuenta las particularidades propias de cada situación. Frente a este modelo de enseñanza de la bioética, se ha propuesto el trabajo con otra fuente narrativa, el cine y las series televisivas. A partir de numerosas películas que abordan conflictos médico-paciente, el cine nos ha permitido utilizar pequeñas secuencias o fragmentos para la investigación y la enseñanza de la bioética. Tal como se señaló en el vídeo anterior, el binomio cine-educación nos permitió trabajar con algunas películas ya clásicas, como Frankenstein, Los niños del Brasil, El hombre elefante, Blade Runner, Rainman, Despertares, Un milagro para Lorenzo, Filadelfia, Al cruzar el límite, El experimento Tascifi, Gattaca, Las normas de la casa de la sidra, La vida de David Gale, Las invasiones bárbaras, Million Dollar Baby, Mar adentro, El jardinero fiel y La decisión de Anne. En las últimas décadas, las series televisivas han tomado un protagonismo debido a su accesibilidad a través de plataformas virtuales tales como Netflix, HBO o Amazon. Estas series médicas frecuentemente tienen una calidad cinematográfica y ofrecen una variada cantidad de detalles de los casos, incluyendo la perspectiva del paciente y la complejidad clínica. Por esta razón son considerados un tipo privilegiado de entretenimiento y educación. Las series médicas comenzaron en la televisión norteamericana de la década de 1950. City Hospital, una de las primeras, tiene como personaje central a un médico en el papel de héroe. Ben Casey y Dr. Kilder también siguen este modelo, aunque está centrada en los problemas de la relación médico-paciente. También, a principios de la década de 1960, surge la serie médica General Hospital, que continúa hasta hoy. En 1970, las ciencias de la salud se convierten en temas permanentes y surgen series mundialmente reconocidas como Medical Center y MASH. En los últimos 25 años han llegado a un público masivo decenas de series en las que se despliegan dilemas bioéticos en la práctica cotidiana de los profesionales de la salud, que ya no están asociados a la figura del buen doctor, es decir, como héroes sin errores, sino que se muestran en las tensiones propias del trabajo cotidiano, con sus aciertos y errores. ER Emergencias, Scraps, NipTac, Doctor House y Anatomía de Grey son algunas de las exitosas series televisivas norteamericanas de la última década, cuyo argumento gira en torno a las ciencias de la salud y la vida privada de los profesionales. En los episodios, que generalmente tienen una frecuencia semanal, tienen lugar distintos dilemas bioéticos, narrados conjuntamente con las historias personales de los profesionales del hospital. Un estudio de 2008, realizado en la Universidad de John Hopkins en los Estados Unidos, revela que un 85% de estudiantes de medicina y enfermería sigue las series médicas. En otra investigación más reciente, un 93% de los estudiantes encuestados afirmaba que las miraba cotidianamente, siendo Doctor House y Scraps las más populares, seguidas por Anatomía de Grey y ER Emergencias. El hecho de tratarse de series que consideran diversos aspectos del mundo de la salud y con un gran atractivo para los estudiantes, sugiere que podrían ser un método pedagógico de interés en las ciencias de la salud, debido a que pueden incrementar su motivación e interés, así como el desarrollo de pensamiento crítico, a través de la transmisión de las emociones propias de la relación médico-paciente. Sin embargo, algunos estudios señalan que estos programas pueden influenciar negativamente a los estudiantes, debido a que podría tratarse de dramas irreales e irrelevantes, o en el peor de los casos, peligrosos y potencialmente daninos. El argumento central en este tipo de casos es la lejanía de la serie con respecto a la veracidad de los procedimientos hospitalarios y de la práctica profesional. Otros estudios sostienen que la mirada crítica frente a la adecuación del guión es importante, pero aún más lo es la plausibilidad de la situación para poder estudiarla en su complejidad. Esto significa que aún sabiendo que se trata de una ficción y que el procedimiento hospitalario es diferente en la realidad y en la televisión, el estudiante se beneficia del visionado de una situación que podría aparecer en su futuro profesional. Una de las series más reconocidas y difundidas, incluso varios años después de su finalización, es Doctor House, creada por David Shore. Doctor House se estrena en 2004 y finaliza en 2012. Su protagonista, el Doctor Gregory House, representa un claro ejemplo de un personaje controvertido. Puede ser considerado tanto un héroe como un antihéroe. Es recordado por su carácter antipático y por las ironías y el humor negro que despliega frente a su equipo de trabajo y a sus pacientes, a quienes prefieren no ver ni atender personalmente, ya que todo el mundo miente. De hecho, la frase Everybody Lies es una de sus muletillas y una de las frases más conocidas de la serie. Dr. House rompe con la imagen polígica de la historia. La imagen políticamente correcta que habían tenido los médicos en las series. Más allá de lo entretenida que resulta, es una excelente herramienta para la enseñanza de bioética. En todos los episodios se pueden analizar distintas transgresiones o desafíos de los principios bioéticos. Por ejemplo, cuando se toman decisiones que se rigen más por los supuestos beneficios que por el respeto a la autonomía del paciente. Un clásico ejemplo de paternalismo médico. O cuando se ingresa ilegalmente a la casa de los pacientes teniendo la sospecha de un origen ambiental de la enfermedad. Resulta inquietante pensar que los estudiantes de ciencias de la salud disfruten mirando una serie que presenta un profesional médico dispuesto a transgredir las normas continuamente. Pero es interesante notar que House hace todo lo posible para salvar la vida de sus pacientes. Muchas veces llevando a cabo procedimientos médicos arriesgados, que no siempre desembocan en situaciones de pérdida de los derechos del paciente, sino que permiten aprender sobre su resguardo, su responsabilidad y los límites de los profesionales de la salud. Por otra parte, en 2018 se estrenan en España dos series médicas muy particulares, The Good Doctor y The Resident. The Good Doctor está desarrollada por David Shore, quien ya había producido Doctor House y está basada en la serie surcoreana del mismo nombre, de 2013. The Good Doctor ha cautivado al público estadounidense con más de 10 millones de espectadores en su primera temporada. Su personaje principal es un joven residente de cirugía que tiene autismo y síndrome de Savant, una condición poco común que aparece con más frecuencia en personas con dificultades intelectuales y emocionales graves, pero que resultan brillantes en áreas intelectuales específicas como la memoria, el cálculo matemático, la música o el arte. En los distintos episodios aparece representado como un profesional con excelentes conocimientos de medicina, pero con escasas habilidades de comunicación con sus colegas y pacientes, lo cual le vale la calificación de antihéroe. Esta trama sugiere que la serie presenta escenas con conflictos bioéticos que afectan tanto al protagonista como al resto de los profesionales sanitarios y permite que los estudiantes aprendan también a través de las dificultades de los profesionales de la salud. ¡Suscríbete! Este paciente es psicótico, doctor. No es psicótico. No me gusta a la gente atreverte. No es psicótico, es autístico. The Resident es la última serie médica estrenada en 2018 y nos permite plantear un cambio radical en la descripción de los médicos. Recordemos que en 1950 y 1960 su retrato es puramente idealista. A mediados de la década de 1990 se agregan los relatos de los errores de la práctica, problemas personales y conflictos bioéticos. Pero The Resident marca un punto de inflexión en el que no solo aparecen errores profesionales, sino que estos muchas veces son intencionales y se relacionan con decisiones institucionales reprobables. Cuando los jóvenes residentes violan las normas o principios bioéticos, su motivación es altruista o incluso pueden considerarse errores en el aprendizaje en el marco de su capacitación profesional. Por ejemplo, cambiando las etiquetas de los análisis de dos pacientes para que ambos puedan recibir un trasplante y no se beneficie solo a uno de ellos. Sin embargo, los profesionales de mayor trayectoria y con más poder exponen descarnadamente la negligencia médica y su posterior ocultamiento. La serie muestra un sistema hospitalario corrupto, más interesado en el balance de cuentas y en el propio beneficio de los profesionales que en la salud de sus pacientes. Bueno, creo que todos podemos concluir que fue el misdosecebo que le dio esta situación infortunada. ¿Qué? ¿Qué? La paciente woke up. Su arm hit mi mano. You left the blade in the field. You nicked the artery. Well, you never should have located him for surgery in the first place. His INR was abnormal. The upper range of normal. That's never going to fly. I'm flashing back to the time when you tore through that old woman's oropharynx on a routine intubation. Did that fly? I covered for you. Not this time. I'm chief of surgery, and he's at the end of a 30-hour shift. What did you see? En conclusión, las series médicas contienen un alto contenido de cuestiones bioéticas y una amplia variedad de escenarios donde se contemplan. El uso de este tipo de narrativas tiene interés para la enseñanza de la bioética en estudiantes de ciencias de la salud y hay evidencias que sugieren que los estudiantes encuentran este formato educativo más atractivo. Sin embargo, es importante tener presente que este tipo de herramientas debe ir complementada con debates sobre los temas de interés, con actividades de previsionado y posvisionado que fomenten las mentes críticas y permitan así un aprendizaje más efectivo. Especialmente, estas discusiones deben evitar la búsqueda de una estructura de causa-efecto unilineal en las intervenciones de los médicos y lo que sucede con los pacientes para poder retomar las cuestiones bioéticas en la complejidad de cada situación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.